Música Bienvenidos a Boomerangs, vale Un roguelike Bastante, bastante retro y por lo que he visto Muy difícil, es muy Baratito, me costó 2 euros, me lo he comprado Vale, no me han dado clave Creo que es importante decirlo siempre Cuando me dan una clave, bueno normalmente me la dan Cuando no me la dan y me lo compro, lo digo, así que Cuando no lo digo es porque me lo han dado Vale, así que nada, play Salió hace muy poco este juego, si no me equivoco A ver Nunca me he preparado estas cosas, tío 27 de julio, salió hace nada, tiene 13 valoraciones En Steam, o sea es un juego que ha salido Nadie lo conoce, no hay ningún tipo de marketing No hay ningún tipo de anuncio Me da un poco de pena, vale, entonces somos un caballero Y tenemos que estar tirando el hacha, si no me equivoco Vale, y el hacha va rebotando y tal Eh, esto que es, escape Ok Study up Lanza, lanza el hacha Anda Ah, mira A ver Parry Ah, vale Ah, la Ok, cuando te vuelve a ti Le haces un parry para que el hacha vuelva ahí para allá No es que tú la lances, es que tienes que rebotarla ¿Y si me pega? O sea, si no hago el parry, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si no me, si no hago el parry? Ah Puedo marcar a qué enemigo quiero que vaya el hacha, ¿no? Hay que marcar el de atrás, siempre Entiendo, ¿no? Cuanto más cerca, mejor Uy, boj Jijiji Me he muerto Vale, 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 vale Ostias Eso es el tutorial Ya está Parry ¿Qué es esto? Upgrades permanentes Final reward run after defeating a boss Guarantee at least one Ah, vale Mejoras permanentes ¿Y esto? Desbloqueas a Beguns Incomplete, incomplete, incomplete Destroy every training doomy Ah, vamos a hacer eso Espérate, vamos a hacer bien el entrenamiento, ¿vale? Hagámoslo bien Bien Perfecto, hay que selecionar siempre los de atrás, por lo que veo Bien, parry, 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 parry Qué mal lo he hecho, tío ¿Aquí? Me ha dado un logro, my studies Destruye cada dummy A ver Ah, vale, pero hace falta 50 para desbloquearlo Ok, pues vámonos, glory Estás entrando en Australia ¿Se escucha bien? Estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? ¿Qué coño es esto? Ah, enemigos Ah, que también tengo que dodgear No escucho nada O sea, que no solo tengo que esquivar Perdón, hacer parry Sino también tengo que esquivar Me gusta que el juego también autoapunta ¿Sabes? Cuando queda un enemigo o dos El juego te apunta al más cercano Al que está lejos, ¿veis? Autoapunta, no hace falta que lo selecciones Eso me mola El problema es que si el enemigo corre muy rápido El ricochet viene antes ¿Esto qué es? Qué guapo, ¿no? Hot stuff Ricochet enemies melt Oh, yeah Hot stuff No he entendido, no he entendido qué hace Melt Arden Ah, vale Les deja un tick de daño Ok, les deja un tick de daño Mierda Hostias Vale, perfect Ah, lo que juego, cabrón Está guapo Está muy divertido Ay, va Dios mío Voy a morir en breves Vale Vale, me puedes dar un corazón Sería increíble ¿Hay voces? Supongo que sí, ¿no? Oh, le he dado mal 255 You have it He desbloqueado He desbloqueado Vigun ¿Qué es Vigun? Mierda Todo es muy caro, ¿no? Estás entrando en Australia Vale, hay que repetirlo Me está molando muchísimo A veces El rebote Es jodido De su puta madre Oye Es muy difícil Es muy difícil En serio, ¿eh? No es broma Quiero llegar a que sea el primer boss Es un reto que tengo en la vida ya Vale, perfecto Lo he jugado perfecto Son como perros estos, ¿no? No sé qué coño son ¡Quieto! Oh, cómo lo he jugado Lo he jugado perfecto Podercito O sea, si mientras va buscando Selecciona otro Cambia de rumbo Hermano, ¿qué pasa con el parry? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Uy, me voy a tiltear Me voy a tiltear Me voy a tiltear Es muy difícil Me voy a tiltear, ¿eh? ¿Vale? Esto es una putada Estos son los peores de todos ¿Qué pasa, tío? No consigo hacer bien el parry aquí Contra estos tíos No sé por qué no lo consigo hacer bien Va más rápido Mi primera run ha sido la mejor, ¿eh? Vale, perfecto ¿Sabes lo que pasa? Que tienes que fijarte En demasiadas cosas Vale Estoy en hit Y que no puedas recuperar vida Es un problema Boomerang hurts Invulnerable enemies Golpea enemigos invulnerables Ok Bueno Ahí no parece que lo haya hecho, ¿eh? Vale Voy con una puta vida Vale Esto tendría que ser fácil, ¿no? Vale Lo que juego, cabrón Con una sola vida Con una sola vida Muerto Que asco de juego No me está gustando nada Cuatro cincuenta Garantizas un tesoro por piso Bueno, me gustaría poder avanzar más Cuatro hits, tío Y me como eso Bien Bien Que bien lo he jugado Vale Dan algo tocho Buscando un objetivo adicional Este me confunde El de los objetivos adicional Me confunde Que flipas Te lo dije Me confunde mucho Que el boomerang rebote Donde no debe Me confunde infinito Lo bueno es que mantienes el oro Y mantienes como esa progresión ¿Sabes? Eso está bien Vale Esta es la run, ¿eh? Esta es la buena Esta es la buena, chicos Por favor, que no sea el de buscar otro objetivo Por favor, que no sea ese Que no sea ese Vale Golpea enemigos invulnerables Ay, me cago en mi puta madre Más dos Sí que speed Menos dos Return speed Un ricochet damage O sea, viaja más rápido Y vuelve a mí más lento, ¿no? Creo Uf, que rico ese dinero Uh Que vuelva a ti más lento Me parece la hostia, ¿eh? No le he dado bien 740 Eh Ricochet 800 de daño No, vamos a esperar Vale, vamos cojonudos Creo que con esto rebota más rápido O sea, en la vuelta Y por eso me cuesta tanto Estos chiquititos Estoy como convencido, ¿eh? Que rebota más rápido Contra ellos Vale Bien Voy focus Joder, lo que juego Otra mejora Esto es progreso, ¿eh? Vamos con progreso ¿Por qué me cuesta tanto estos tíos? Tiene que haber algo, ¿eh? Tiene que haber una razón Por la que esos tíos me cuestan tanto Spin damage Ricochet damage Venga, ricochet damage Hacemos más 2 en ricochet Tío, tiene que haber una razón Por la que los chiquititos esos cuestan tantísimo No lo entiendo Vale, hago más daño ¿Verdad? ¿Se nota el daño aumentado? Bien Mejora Con algo guapo, ¿eh? No me des lo de buscar Bien, me gusta Más daño No puedes cargarme así Hermano, ¿qué es este juego? ¿Qué es este juego? No tiene sentido ¿Habrá una forma de recuperar la vida perdida? Yo creo que no, ¿no? Es demasiado difícil Antes lo digo Joder Vale Cagada monumental Para variar No puedo con estos tíos Yo creo que es la disposición del mapa o algo Me sale mucha esa mejora Me alegro También puede que me autosabotee moviéndome tanto, ¿eh? Esto es una locura de mapa Esta habitación es una fumada Chupame la polla Oh, joder Bien 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 Bien, joder Una vida, gracias Hay que tratar de pegar siempre a los que están detrás, ¿no? Para que el arma traspase ¿Otra mejora? Dos daños de ricochet Ay, qué mal he dado ¿Me curas, por favor? Bien O el puto primer boss ¡Me cago en la puto! No, tío, lo tenía Ganar una batalla sin hacer parries A ver Ganar una batalla sin hacer parries ¿Cómo haces eso? Die in the first run of any floor Grande ¿Y qué? ¿Qué he desbloqueado? Very parry Beguns Loyal Get hit and abandon Vale, ¿qué estoy desbloqueando? Igual son mejoras, ¿no? ¿Cómo coño ganas una habitación sin hacer parries? Tiene que ser contra enemigos sencillos, ¿no? Aquí, por ejemplo Vale Se viene, ¿eh? Voy a llegar al boss otra vez Mis huevos Dos de ricochet Ok Ape maker ¿Le he pegado crítico a este de aquí? Qué rico ese dinero, papi Estos son dificilísimos Que corran tantos ¡Es un putísimo problema! Este juego me va a volver loco Pues sí Son mejoras para el hacha Un boomerang size Ricochet damage O sea, el hacha es más grande ahora ¿Esto es bueno o malo? ¡Uy, lo que pego! ¡Uy, lo que pego! Me lo tengo que pasar ahora Vale, eso lo hemos jugado Perfecto Espérate que me lo paso en un hit, ¿eh? Ricochet damage Mierda Tenían que ser estos mierdas Que me pegasen Bien A ver el pollo este ¡No! ¡No! Puto asco en el juego, tío ¡Dios! Ah, vale Dos opciones Helmets GIF Más un ricochet damage ¡Ah! Spin damage Quiero pillar el spin damage este No me lo paso ni de coña, ¿eh? Este juego es imposible Gente, este juego Creo que es el roguelike Más difícil que he jugado En mi puta vida Y no va ni en broma, ¿eh? Es sin duda alguna El roguelike más difícil que he jugado En toda mi vida Vale Muerto 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 Estoy llegando más veces al boss, ¿eh? O sea, cada vez lo hago mejor Tu muerto ¿Para qué hablas, estúpido? Ricochet damage No creéis que lo estoy haciendo muy bien Mi puta madre Pero, hermano Tiene demasiada vida este tío Es muy rápido también ¿Aquí qué había? Garantiza al menos un tesoro Por habitación O sea, por piso, que diga Una sala de tesoro Son las de... Donde hay... Mierda ¡Tus muertos! Donde hay cascos y monedas, creo ¿Eh? Vale ¿Qué me das? ¡Hasta de puta! Vale, los enemigos arden O lo que sea Estaría bien que se pudiese acumular ¿Sabes? Y al boss te lo fundes Estoy esperando Mi sala de tesoro Mi sala de tesoro ¿Dónde está? No puede ser Los enemigos no pueden hacer parry A mi arma O sea, que hay enemigos que hacen parry Será más adelante Uh, más dinero Va a haber enemigos que te hagan parry No lo voy a ver nunca Porque no voy a matar al primer boss jamás Me equivoqué Uno de vida ¿Va a cargar ahora, no? ¿No? 800 Tengo para Spin damage Helmets No Spin damage ¿Y aquí tengo para comprar algo? Derrata el boss final Deja todo atrás en una sala de tesoro Que te golpeen nueve veces en una run Gano una lucha sin hacer parry Eso tiene que ser una habitación pequeña Esta no, evidentemente ¿Vale? Vale 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 Uy Lo vi muy cerca Quizá con mandos es más fácil este juego, ¿eh? Estoy con el teclado y el ratón Uy Me había encerrado ahí Segunda mejora Te coché todo fan en emitir Explosion Vale Hace una explosión cuando golpea un enemigo, ¿no? Uy Guaya one shot Me cago en mi putísima Santa madre Tenemos que llegar con cuatro vidas al boss Me lo pasaba, ¿eh? Si llegaba con las cuatro vidas me lo pasaba seguro, vamos Cagada, tío Vale Vale La carga viene ahora Joder Joder ¡No! ¡No! Joder Voy bien, ¿eh? Voy de puta madre La explosión No me ayuda para el boss eso Vale Tres de vida contra el boss final 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 ¡Vamos! Entrando a las profundidades Media hora en llegar al segundo nivel Ok ¿Tienen más vida los enemigos? ¿Por algún casual? Creo que no, creo que tienen la misma Uh, ese enemigo es nuevo, ¿eh? Me ha hecho... Creo que me ha hecho el parry, ¿eh? Sí, hace parry Joder Dios mío ¡Demasiados enemigos! Ya está, gente Que le den por el culo Este juego es infumablemente difícil Pero es muy adictivo, deberíais jugarlo Está bastante, bastante guapo, tío Deja tu like Chao No, 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 no Subtitulado por Jalil final ¿Se acuerdan de una nueva Ola en la nueva Y es que no